Andamos y dice Dice que yo soy un vago Que me gusta la cerveza Y que me va a ganar Tomando por aquel amar Que se da bien cada día Yo doy el corazón Borracho, borracho siempre voy Porque tengo sentimientos Por aquel amar Y estará fiel a su volar Ahora que fiesta cambiará Le mandamos el telón Y como dice, como Por eso vivo Borracho y sin amar A toda gata Venida en el corazón De este amor Tuyo y mi amor Venga que mi vida Te di mi cariño Yo ya me animaba No sé cómo llegaste un día No sé cómo me apreté a mi Yo no soy conmigo No sé cómo me apreté a mi No sé cómo me apreté a mi Y no soy conmigo Tú llegaste a mi vida Yo me enamoré Yo me ilusioné Y desapareciste Por la nueva ¡El aplauso de todos ustedes!